¡Lucharán! ¡Aquí están! ¡Estos son! ¡Los que siempre lucharán! ¡Aquí están! ¡Enviva! ¡Los que siempre lucharán! Compañeros y compañeras, saludar esta multitudinaria movilización que está moviendo por los informes de que está más o menos a la altura de 28 de julio y de la avenida de la peruanidad de hecho ya no podrán decir alguna gente interesada que acá solamente hay 100 trabajadores o 500 trabajadores somos miles de trabajadores de construcción civil que estamos participando en esta movilización y que acabando el uso de la palabra vamos a marchar al Ministerio de Vivienda y Construcción Compañeros ya presentamos nuestro pliego nacional de reclamos que incluye aumento de salarios medidas de seguridad en obras para que no estén falleciendo nuestros compañeros de trabajo enlutando a la familia de la construcción civil y en tercer lugar demandamos el cese de la violencia que los extorsionadores y las mafias atacan a los verdaderos obreros de construcción civil como también a los empresarios del sector es un trámite burocrático nos guste o no pero ya lo hemos presentado el pliego de reclamos en el Ministerio de Trabajo aunque sabemos que la señora Ministra de Trabajo Manuela García boicotea la negociación colectiva por rama de nuestro gremio de construcción civil pero también protege a las bandas criminales que se esconden detrás de fachadas de pseudo sindicatos haciéndonos paralelismo y haciendo divisionismo en nuestro gremio de construcción civil ella cuando era funcionaria en el Ministerio de Trabajo se prestó a liquidar nuestra negociación colectiva por rama lo que ocasionó que desde 2006 de 1996 al 2001 los trabajadores no tuviéramos ningún tipo de aumento de salarios y por el contrario hubo más que precarización más abusos y más atropellos en contra de los trabajadores por eso compañeros tenemos nosotros que defender nuestra negociación colectiva por rama ¿por qué tenemos que defender nuestra negociación colectiva por rama? porque esa es una herramienta eficaz para tener aumento de salarios cada año no todos los trabajadores peruanos tienen aumentos cada año nuestra federación es la única que tiene negociación colectiva por rama y que con su fuerza y unidad tiene posibilidades de tener aumentos de salarios por año y también mejores condiciones de vida y de trabajo por eso está en peligro cuando hay divisionismo y paralelismo desde el gobierno que promueven que que prácticamente pagan a bandas para poder destrozar nuestra unidad para poder hacer que todas las obras pasen con chantaje a las empresas pasen a esa federación o sea una federación todo eso es una estrategia para debilitarnos y también para que nuestra negociación colectiva se liquide como lo liquidó Fujimori en el año 1996 por eso mismo nosotros tenemos que fortalecer nuestra organización tenemos que apostar por la lucha permanente y tenemos también que demandar solución a los diversos problemas organización lucha y concientización de los trabajadores para defender nuestro pliego y sobre todo es fundamental la unidad y esta marcha está demostrando que este es el verdadero gremio de construcción civil este es el gremio de Isidoro Gamarra ¡Viva la construcción civil! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo el paralelismo del gobierno! ¡Abajo! ¡Viva el ejemplo del pincelero del emisitorio Gamarra! ¡Viva! ¡Viva Pedro y Wilka! ¡Viva! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! Muchos mártires han muerto por legarnos ejemplos de heroísmo por eso en nombre de Pedro Wilka uno de nuestros mártires en nombre de Isidoro Gamarra nosotros tenemos que seguir esos ejemplos gloriosos para consolidar fortalecer y derrotar el paralelismo y divisorismo del gobierno en segundo lugar estamos en esta movilización para repudiar la matanza de los mineros artesanales estamos en esta movilización para solidarizarnos con Magno Ortega quien habló hace un momento en representación del sindicato único de policías del Perú ustedes habrán visto el día de ayer en las imágenes de la televisión como los policías en Chala en Arequipa denunciaban que están durmiendo en el suelo que ni le dan ni almuerzo ni comida y están con condiciones totalmente deterioradas y sin recibir ningún viático y presionados para que disparen a los obreros mineros que ellos mismos se han buscado su puesto de trabajo García cree que con balas cree que con fusiles y matando a los trabajadores vamos a retroceder y van a derrotar nuestra decisión firme de seguir luchando García el presidente García es abusivo es abusivo contra los pobres y es servil y obsecuente contra los poderosos es un gobierno de los ricos y las transnacionales van setenta y tanto muertos a raíz a raíz de la criminalización de la protesta de la represión no quiere solucionar los problemas de los trabajadores y de todos los sectores por eso nosotros decimos que hay necesidad ya no solamente de fortalecer a nuestra federación sino de fortalecer a la CGTP a las organizaciones sociales y populares hay necesidad de buscar justicia social verdadera pero esto ya no va a pasar con este gobierno necesitamos una nueva constitución necesitamos un gobierno que priorice las necesidades de los trabajadores y de las mayorías por eso compañeros querido saludar y decirles a todos los trabajadores viva la multitudinaria movilización viva nuestra federación y nuestra CGTP y ahora en dos minutos iniciamos la marcha por Sanaberry Hospital Rebagreti y al Ministerio de Vivienda para que no hagan paralelismo el Ministerio y el Ministerio en el Ministerio el Ministerio de Vivienda